Hola muy buenas al canal un día más Hoy la receta va a ser dulce Os voy a preparar un bizcocho básico El bizcocho va a saber a limón porque va a llevar ralladura de limón Otras veces lo suelo hacer con vainilla hoy será de limón Y los ingredientes que vamos a utilizar como veis a continuación son 4 huevos, si son tamaño L o M Si fueran talla grande serían 3 de la talla XL En este caso son 4 Vamos a necesitar Aceite de girasol Leche Una pizca de sal Un sobre de levadura química Una ralladura de limón Harina Y azúcar Con tan solo estos ingredientes Vamos a empezar el bizcocho Eso sí, matizar Que los ingredientes han de estar a temperatura ambiente Tanto la leche como los huevos Y ahora comenzamos la receta En primer lugar vamos a comenzar por batir los huevos Con unas batidoras si puede ser eléctricas Si las tenéis bien y si no pues a mano Vamos a empezar por echar los 4 huevos en el bol Y precalentaremos Antes que nada El horno a 180 grados con calor arriba y abajo Mientras se va calentando el horno Y vamos a batir los huevos a máxima velocidad Durante 5 minutos Pasados los 5 minutos es así como os tiene que quedar la mezcla de huevos batida Ahora a continuación le añadiremos el azúcar Y lo batiremos durante un minuto más Pasado el minuto de introducir el azúcar ahora pasaremos a añadirle el aceite Y continuaremos batiendo A continuación después del aceite y casi seguido introducimos la leche introducimos la leche y batimos Ahora sí, estamos batiendo ya a temperatura al nivel más bajo El siguiente ingrediente que vamos a añadir será la ralladura del limón y batimos un poquito más Ahora una vez hemos añadido todos los ingredientes vamos a añadirle la harina que la tamizaremos y primero le hemos echado como veis la levadura en la harina Entonces ahora iremos echándole a la mezcla y la iremos tamizando y la iremos tamizando la echaremos toda a la vez así de una vez tamizamos y ahora lo que haremos y ahora lo que haremos será moverla sin velocidad para que no se vuele y después a la velocidad mínima de la batidora de las varillas lo que haremos será mezclarla la moveremos un poco para que no salpique y no sé si voy a tener que cambiar de obor porque se ha quedado bastante lleno pero bueno intentaré hacerlo en este la mezclamos así un poco y ahora a continuación batiré un molde de 18 cm de diámetro por 10 de alto y como veis lo he forrado le he puesto una base y dos tiras de papel de vegetal papel de hornear en los laterales y ahora a continuación echaremos la mezcla como os he dicho horno precalentado 180 grados con calor arriba y abajo y lo introduciremos durante aproximadamente unos 50-55 minutos luego os diré el tiempo le daremos unos pequeños golpes para que salga el aire y no se hagan burbujitas y ahora sí lo introduciremos en el horno bueno pues como veis ya lo tenemos listo lo hemos tenido 55 minutos en el horno y ahora vamos a sacarlo del molde y le vamos a dar la vuelta mirad que pinta y ahora antes de cortarlo lo vamos a dejar aquí en la rejilla enfriando un poquito y luego cortaremos una porción a ver que os parece bueno y para probarlo a ver que tal está así que lo dejamos 10 minutitos que enfríe y luego os enseño pues aquí tenéis ya el bizcocho terminado bizcocho básico con ingredientes muy básicos y especialmente para tomarte un buen café café con leche un té lo que más os guste porque la verdad que mirad que tiernecito ahora vamos a probar un cachito y ya os diré pues nada hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado que la hagáis y ya me diréis y nos vemos en la próxima receta chao hasta la próxima hasta la próxima